Comencé a trabajar mucho profesionalmente estando en la universidad a tal punto que yo llegué a pensar ya estoy trabajando en lo que estoy estudiando cuán necesario es que tenga mis estudios y yo decidí yo decidí delay, como atrasar mi graduación y comenzar a trabajar y yo trabajé, 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 cogí mucha experiencia y cuando de cierta forma me sentí preparado evalué mi situación como artista y dije a dónde yo quiero llegar yo tengo ahora unas nuevas metas después de haber logrado de cierta forma las que ya tenía pero para lograr esas metas dije tengo que volver a la universidad y entonces regresé a la universidad y pues ahora pues de cierta forma cuando una vez regresé a la universidad se me confirmaron muchas cosas que yo había aprend... tenía en la práctica y me di cuenta también de algunas carencias también que existen en la universidad hoy día entonces mira definitivamente yo te hablaría de la oferta académica este... hacen falta más clases hacen falta facilidades como salones de ensayo, salones de danza creo que solamente hay bien pocos profesores que ofrecen clases de actuación es bien limitado la cantidad de profesores los recursos externos que se traen a la facultad yo creo que eso es bien importante yo creo que es fundamental que exista un curso que prepare a los actores a los artistas a salir al mundo laboral y no existe yo quisiera que estuviera ese curso donde se hace un workshop al final se presentan las escenas y van los directores de Puerto Rico de cine los casting directors, las agencias de talento a ver a los actores del departamento de drama que ellos salgan con las herramientas de como poder hacer su material para mercadearse, para venderse en el mundo del business y yo estoy consciente que no existe ese curso esa herramienta en el departamento las facilidades como te dije no hay salones de ensayo tenemos profesores que... wow yo estoy tomando una clase con unos profesores que... wow que esos profesores deberían estar ahí y deberían tener su permanencia y muchos de ellos no tienen permanencia lo que tienen es un contrato que de esta forma también eso los limita a ellos en poder ofrecernos una buena oferta de clases y de enseñanza y no, no pasa entonces son muchos elementos que pueden construir al bien al departamento de drama y trabajar en favor del estudiante y del departamento yo viví en Los Angeles, California y antes de irme para allá yo había hecho la película Broche de Oro había tenido la oportunidad de hacer una película americana que me dieron a firmar a Puerto Rico y me dieron un papel protagónico y estaba haciendo un musical yo estaba como en este rush que decía esto está brutal, yo puedo seguir, yo puedo seguir y estaba bien enfocado en eso y me establecí como meta de mudarme a los Estados Unidos y estando allá, obviamente yo estoy llegando a un campo totalmente nuevo que nadie me conoce y es la primera vez que estoy saliendo de Puerto Rico también entonces yo pise en un lugar que era totalmente nuevo para mí y lleno de retos y para mí fue bien duro encontrarme allá solo porque mi familia estaba acá yo no conocía a nadie hice amigos, muy buenos amigos de mis mejores amigos estaban en LA en ese momento es bien oscuro es cuando más uno hace buenos amigos y si tuve esas conversaciones hasta el punto de que dije me voy a quitar de la actuación yo no voy a seguir haciendo esto porque esto destruía a la gente yo veía a los actores en LA que llevaban 10 años y no habían hecho ni una película y esa gente sigue luchando por lo que quieren pero yo decía wow, yo tengo esa resistencia yo puedo hacerlo entonces me puse una meta nueva y dije ok ya estoy en este campo he probado esto me voy a poner esta meta ahora mi meta fue volver a la universidad yo dije yo voy a volver a la universidad no porque siento que que de cierta forma carezco de muchas cosas que pueda tener en la universidad yo las había aprendido con mi experiencia pero sí sentía que eso me faltaba para dar el próximo paso que yo quería yo quería continuar con mi entrenamiento como actor yo quería mi meta era tener el mejor entrenamiento posible como actor y como yo hago eso buscando ir a una buena institución que forme actores pero para poder llegar a esa institución yo primero tengo que terminar esto y ese día que yo me monté en el carro y vi que había pagado mi matricula fue uno de los días más duros de mi vida porque yo sentí que que no sabía más nada que hacer sentí que que me había fallado de cierta forma pero no una conversación tonta que uno tiene uno tiene que hablar las conversaciones que uno tiene con uno mismo y empiezo el papel y empiezo a llorar yo no puedo hacer que me estoy matriculando nuevo en la UP yo no quiero estar ahí pero estar en la UP a mí me ha formado y yo estoy más contento que nunca porque logré la otra meta que yo quería que era ir en busca de ese nuevo entrenamiento entonces estoy en ese proceso ahora y pase lo que pase yo sé que yo hice lo que estuvo en mis manos para poder alcanzar esa meta para poder alcanzar esa meta y y y y y